El escenario lo entregas todo, refresca tu mundo de música al máximo Vivo, siento, canto, vidro, haz de escuchar El cielo está partido en dos, de igual forma que tu corazón Un respiro y amanecer, como aquel día en que me marché Y es así sobre ti Y tú, tu cuerpo ya no siente Tu alma está inerte, puedes esperar Tu cuerpo ya no siente Tu alma está inerte Puedes esperar Quieres esperar Quieres olvidar Pensándome más Te lo he dicho hasta con borrar Tu percepción Del dolor Y es así sobre ti Y tú, tu cuerpo ya no siente Tu alma está inerte Tu alma está inerte Puedes esperar Tu cuerpo ya no siente Tu alma está inerte 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 Puedes esperar Puedes esperar Quieres esperar Quieres�er Puedes esperar Quieres Gracias.